Famoso, ven diez No, 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 no Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video No se olviden de suscribirse al canal y darle click a la campanita para ser los primeros en ver mis videos Gracias Bueno, iré practicando en basta No se vale hacer trampas, te da el chat y eso, ok Ay, pero te acabo de escuchar, Linsan, que te ayudara el chat No Sí, ya sé O sea, era de broma, yo no lo voy a leer O sea, ustedes tienen que hallarme porque yo soy bien tonto Yo nada más sé apretar Q, W, E y R y dar click derecho en LOL, ok Nada más, eso es lo único que sé hacer No, en serio, en serio, se lo juro, se lo juro que, se lo juro Cantante N, ano más Oh no Oh no, no sé ninguna Oh no Oh no, no sé ninguna ¿Por qué fue este? ¿Qué? Eh, mi stream, no vea mi stream Fue este dos meses Ah, sorry Disfruta o verdura Ya, 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 en la siguiente, en la siguiente No No No, no más Hola, verga Ey, Nicki Minaj Ey, Nicki Minaj Oh, wey, no, yo puse fue Nicki Jam ¿Yo no tuve ninguna? No Bro, ¿cómo no? Si yo llené varios ¿Yo llené varios? No, o sea, encantante, no pusiste nada Ah, ok, ok Animal, nutria, N No, 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 no Ah, eso no cuenta No, no, no Me gusta como la niña más pasa así como que nutria, N y Nando No pensó nada de Lene Fucking tramposa, man Es cierto Oh, no, no No, 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 no No, 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 no Nubia no es un nombre ¿Cómo que no? No, eso es un Nick Pero igual yo conozco a una señora que se llama Nubia Nada que ver, eso no existe, Larry Te lo juro, la llamo ya mismo Bueno, también te creo, a ver Próxima ronda Ok, yo te veo What? What, qué rápido la verga, man No, no, no Me tic pone pe para llenar ¿Qué? 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 A lo mejor después se me ocurre algo Madre, 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 madre Persona de famoso Petrosky Petrosky Phantom Lord Peña Nieto y Peña Nieto, vale Comida piña Papita con pollo No, no, no Eso es nada que ver Papita con pollo Papita con pollo Nada que ver, man ¿Qué? Sí, papita y pollo ¿Qué es eso con P? No, no, no No, Pepita no es un nombre La risa sin pulna que ver, man No, no, Pepita no, man Eso es como un, este, apodo O algo así No, 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 no Pepita No, no, no Bueno, color P Mystic Ya What? No, no, no Tiene que pollo Basta, basta Famoso Ben 10 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Cómo que Ben 10? No, no, no Apellido Bob Marley Benitez Bob Marley Eso no es un apellido Bob Marley ¿Cómo que no es un apellido Bob Marley? Bob es el nombre, pendejo ¿Cómo que no es un apellido Bob Marley? No, 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 no Bob es el nombre ¿Cómo que no es un apellido Bob Marley? A ver, yo gané, ¿verdad? A huevo No, yo gané, yo gané a huevo Yo gané Let's go Ah, no What? ¿Qué? No, no, no No, no Te dije Este bicho te gané Es que el fucking chat Todos ponen la respuesta Es la primera pregunta Estras Digo, ¿qué? Ah, stop, let's go Lo que juego, me Lo que juego, me Lo que juego, lo que juego No, no, no Yo no le doy nada A ver, a ver, a ver Animal, elefante, escorpión Bueno, está bien, está bien ¿Ese no es famoso? No, 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 no No, no, no Si este bandido No, no, no ¿Por qué no? Pero, pero Todos aquí conocemos Si este bandido No cuenta Tampoco Ferchita Pero si te la dimos Ajá, si te la dimos Si te la dimos No No, no, si saben quién es este bandido Que saben quién es el moderador Y Ferchita llegó Diciendo que lo conocía No, no, sí Yo no lo juro Que no sé quién es No, no Entonces, si tú pones Persona de famosa Y yo no lo contesto No cuenta, entonces Tachi, tachi Ya, bueno, da igual Te lo juramos Te la dimos Bueno, está bien, está bien Color rojo Es rojo Color rojo Te mamaste, men Pues rojo Pero ¿Qué? Fosforescente No, es de nada que ver Fosforescente no es un color Claro que sí Todo el mundo dice Color fosforescente A ver, a ver Cantante Oscar Oscar, ¿qué? ¿Quién es Oscar? ¿Quién es Oscar? ¿Quién es Oscar? Pues, ¿cómo no sabes? ¿Cómo no sabes? Ay, ay, ay Una canción de Oscar Por favor ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es que ven Na, na, na ¿Cómo no sabes quién es Oscar? ¿Cómo no sabes? ¿Cómo no sabes? ¿Quién es Oscar? O Marión O Marión O Marión Me dicen que no conocen A Oscar de León ¿En serio? Ah, sí Pero tenías que poner de León Ah No más puse eso es Oscar Si no salió Mira, yo sí puse Oscar Ah, ¿ves? ¿Ves? Ahí está Ahí está, men Oscar de León Pero, men Estamos encantando Y ahora estamos En personaje famoso O sea, yo pongo Oscar Y no cuenta Y tú sí No, pues es que Jamón con huevo Más salsa verde A la mierda Pero ponle precio también ¿Cómo que panizada? ¿Por qué panizada? Es rico, men Está rico, men Jamón, jalea y foca Cantante, calle 13 Chente Fernández Carlos Vives Chente ¿Quién es ese Chente Fernández? Vicente Fernández Pero le llaman Chente también No, 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 no No, 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 no Bueno, ya Yo creo que ganó el maestro Yo creo Yo creo que gané Yo creo que ganó el maestro Sí, yo creo que ganó el niña Y si gane yo Tienen que ponerme en Twitter Que soy el mejor ¡Letsga! Se ganó por 200 Sí No, es que me fue muy mal Con las primeras Perch Sí, también Cuando cago pienso en mierda Pienso en mí Es que cuando uno está haciendo Por si uno pese a uno, ¿no? Yo soy el cagante No es Héctor Suárez, what the fuck Güey, ¿por qué no se envió nada de lo mío? ¿Qué? Nada de lo mío se envió No, no puse nada Nada de lo mío se envió What the fuck? Estuve ahí y Héctor va a ir a correr Estuve ahí Y Héctor Va a correr Tres Honda Civics con motores Spoon Está cheno ¿Cómo que? ¿Ustedes no saben que Héctor va a correr tres Honda Civics con motores Spoon? Dime ¿Qué es la niña? Eso no funciona ¿No? ¿Cómo es? No, no, no ¿Cómo que ya, Lady? What the fuck? Fruta, gelatina, 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 gelatina Carbanzo, guayaba, girasol Ay, no Pero girasol ahí es No sé, me equivocé, pensé que es ya Loro, fruta Ah, ok Todos deberíamos pensar en Güey Nadie se cuenta que Fruta, perduda Gelatina no es fruta Apenas soy Nadie se dio cuenta Es cierto No Ay ¿En fruta qué puso? Puso gelatina Gelatina Oh Enanos Estuve ahí Ahora sí Ahora sí Cuenta Ahora sí Cuenta Ahora sí Let's go Cuando cague Pienso No me dio tiempo Oni-chan Hoy nomás Cerralón O sea, tú cagas Si hay una canción sonando Hoy nomás cerralón Hoy nomás No lo sé, men El maestro, el maestro, el maestro, el maestro Bueno, yo no respondí toda una ronda Lesca No Otra vez En segundo lugar Perchita Aún con Lani Respondiendo toda una partida No Quedan los tiempos Chao 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 Chao